Aquí vamos siguiendo, vamos siguiendo el record Esto es inédito, yo venía a trotar y de repente me encuentro con que... ¿Cómo es tu nombre? Con Robinson Mora Con Robinson Mora, el record, aquí lo tenemos ¿Sabés que llevo el record más de 5 horas todas las bandas? Pues sí, no, no sé Oye, vaya a parar pronto Sí, voy a parar Sí ¿Aquí de esta vuelta o no? Sí Te recibo en la otra, y ahí te hago una nota más completa Bueno, sí Dale, dale, te veo en la otra Estamos alrededor de la moneda Día... ¿Qué día voy? Madrugada del... ya Estamos alrededor de la moneda Es la madrugada del viernes, hace muchísimo frío Yo no sé qué dice el termómetro, pero la sensación térmica es horrible Aquí viene Robinson Mora Está cumpliendo el record 5 horas, casi 5 horas, un poquito menos Y aquí está corriendo Vamos Chile Vamos Chile Y va a seguir corriendo, ¿no? Sí Aquí está el record de la corrida Casi 5 horas, casi 5 horas Todavía no sacamos el cálculo Robinson Mora, record de la corrida hasta ahora Llevamos 420 horas y 5 horas es el record Robinson Mora de... ¿de qué universidad? Universidad de Chile Universidad de Chile Kinesiología 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 Kinesi países